Y estamos a pocos días, a pocas horas mejor dicho, de que un judío común y corriente desembarque nuevamente aquí en el Teatro de la Comedia de la Ciudad de Rosario. Estamos aquí con su protagonista, con un primerísimo actor, que es Gerardo Romano. Bienvenido a Somos Ecos, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Somos Ecos? Somos Ecos. ¡Ah! Me pegué un susto. ¡Ah, no! ¡Somos Ecos! Somos Ecos. Así mismo. Está bien. Gracias por venir. Me agrada que sean Ecos. Así es. ¿Cómo te trata la ciudad de Rosario en esta visita que hiciste y a punto de subirte al escenario del Teatro de la Comedia? Como te decía, surtido, pero prevalece la cordura. En general, los rosarinos son profundos, comprometidos, empáticos, solidarios, artistas. Siempre prevalece la preeminencia de Fontana Rosa, de Olmedo, de Pito Paez. Es lo que flota para los porteños. La admiración que tenemos, Grandinetti. Nada menos. Nada menos que actor. Nada menos. Y ahora, con un judío común y corriente, vas a subirte a este escenario. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Porque te estás metiendo con una obra de Charles Lewinsky, con el judaísmo, solo en el escenario. ¿Qué implica todo esto para vos? Un judío común y corriente es una historia que trata de reflejar un fenómeno como el genocidio nazi, como contexto de la situación de los judíos en Europa y de los no judíos. Y en consecuencia de los problemas fundamentales del ser humano, vistos a través de lo que implica cada religión, el islamismo, el judaísmo y el catolicismo. En este caso, se usa el judío para hablar de todo lo que es judío y lo que no es judío, pero de los temas fundamentales. Claro. Va por ahí. Ahora, ¿qué fibras sensibles te tocó a vos crear este personaje, construir esta narrativa desde lo corporal a la hora de ir preparando la obra? Me parece que cuando un actor profesional y que ya tiene unos años se encuentra con un texto y con una situación dramática para trabajar, cuando es un texto como este, que es un poco denso en algunos momentos, porque tiene una mirada sin concesiones sobre los problemas fundamentales del hombre. No de los problemas en sí, sino de lo que las religiones han hecho con ellos. Ahí va. Ahí vamos. Guerras, odios, muertes, evangelizaciones, protestas. Todas las catástrofes. Esclavitudes. Todas las catástrofes posibles. Vos sabés que... Todas las catástrofes posibles, sí. Ahora, vos sabés que he visto a lo largo de estos años, a lo largo de estos meses sobre todo, muchas obras de teatro con actores que están también, al igual que vos, parados solos en el escenario. He visto a Julio Chávez con Soy mi propia mujer, a Mauricio Ayum con El Equilibrista, a Pompeyo Diver, nada menos, con la habitación Macbeth. ¿Qué es lo que implicó para vos ese desafío y qué aprendizaje nuevo te generó como actor? Bueno, tuve la suerte de... Yo me hice actor porque admiraba a dos monologuistas que empezaban en aquel momento, que eran Antonio Gazzas y Carlitos Perciabales. Nada menos. Y a mí, amigos queridos, este... Y... A mí me atraía ese vértigo. En el café con ser no hay escenario, es en el mismo piso, mano a mano, y al trabajar en interacción con el público no sabés... No sabés... Está esa... Esa impronta de la improvisación. Claro. Un espectador no estudió la letra, no es parte del espectáculo. Entonces, lo que diga es azaroso. Entonces, ese vértigo me resultaba atractivo. Y quedé con ganas de hacerlo siempre, y me hice actor, y recalé en el un impersonal lo más temprano que pude. Volví a hacer... Este es el cuarto de un impersonal que hago. Ahí va. No es frecuente. Me habían ofrecido el de... El que después le ofrecieron a Julio Chávez, este... Yo soy mi propia mujer. I am my own wife. Ahí va. Yo soy mi propia mujer. Eso, que estuve hace poco por acá. Sí. Mauricio no, porque eso es una creación propia. Claro. ¿Y quién más me dijiste? Y Pompeyo. Pedro Diver con la habitación Macbeth, que nada menos es pelunante. Él lo readapta todo y hace todos esos personajes. Así mismo. Ahora, ¿qué es lo más insólito que te ha pasado en tu encuentro con el público al hacer esta obra? ¿Cómo lo han recibido? No, no tengo experiencias así como para resaltar o por lo que fuere, a favor o en contra, sino que es un espectáculo que ha ido creciendo, se ha ido enriqueciendo. Yo tengo un afán perfeccionista, entonces, a medida que registro cosas que la realidad me propone, sean cosas contemporáneas que ocurren hoy, o sean cosas pretéritas y lejanas, pero que sean atingentes, siempre me abarcó algo perfeccionista y la necesidad de ayornarlo, de hacerlo más penetrante y la realidad te provee de elementos permanentemente. Así que el judío que nació en el 2015 se ha ido enriqueciendo y tomando más envergadura, más vuelo. Otra dimensión. ¿Se ha ido resignificando, tal vez? Nació resignificado, porque la resignificación es una palabra que inventaron los psicoanalistas. Y la resignificación para los argentinos es que nosotros miramos el genocidio nazi como algo ajeno y lejano. Fue ajeno y lejano, pero fue en una Alemania con altísima inflación, con un enemigo común, que eran los judíos, al revés de la Argentina, en que el enemigo común, no sé quién será, pero alguien tiene asignada esta función, porque viene de la mano del antisemitismo, la desactivación de la lucha de clases. No nos peleemos entre nosotros que primero hay que matar a los judíos, es lo que estaría proponiendo el nazismo. En el caso de la Argentina fue, en vez de un colectivo racial, un colectivo ideológico. Había que matar a toda esa juventud que no quería que hubiera una dictadura. Ese fue el genocidio argentino, que además fue profundamente antisemita. Tenían un tratamiento especial en la ESMA, los judíos, los subversivos judíos que los que no lo eran. Y hablando de estos tiempos de hoy, también hago ese paralelismo, con los tiempos tan crispados, tan convulsionados, donde predomina tanto la intolerancia, para decirse de alguna forma, ¿qué rol viene a desempeñar el teatro, el arte? Y el verdadero teatro, el rol fundamental que tiene, es desnudar el poder. ¿Desnudar el poder? Sí, porque el poder implica. No, no, lo digo yo, lo dice Nicolás Maquiavelo hace 600 años. El arte desnuda el poder y el poder es político, es un poder omnímodo y corrupto. Lleva en su esencia. Si te perpetuas en el poder, tenés que corromperte sí o sí. Por eso está buena la alteridad, que el poder se pase de mano en mano, lo que pasa es que el poder manda a sus títeres y hace de titiretero en las sombras, medio como decirte, mañeto, es el dueño de todos los medios, es el verdadero dueño. Después hay unos títeres que él maneja, o que maneja gente que él maneja. Ahora, entrando un poco más en el teatro, he escuchado, alguien me dijo alguna vez que el hecho de actuar es un acto de vocación y de invocación. Cuando el actor está en escena, convoca, tras esa pulsión convocante al público, convoca e invoca, y comienza a percibir o apropiarse de ciertos sesgos o ciertas características que tienen que ver con el personaje. ¿Te ha pasado algo así, Gerardo? Yo soy el personaje. Ahí va. Estoy fundido con el personaje. La nota que le estás haciendo no es al actor, es al personaje. Yo soy ese judío, yo soy Emanuel Goldfar. Saco a pasear el judío que llevo en mí, que tengo mucha admiración por el pueblo judío, mucho respeto por su trayectoria, y mucha vergüenza e indignación por el derrotero que implicó a Shoah. Y si le hago una nota, un poco más en profundidad, a Gerardo Romano, y te pregunto, por ejemplo, de toda esta trayectoria tan prolífica, tan extensa que tenés como actor. De todas las películas, por ejemplo, yendo a las grandes pantallas, saliendo un poco de las tablas, de todas las películas que filmaste, de todas las que hiciste, ¿cuál te vibra un poco más el sacarla para ver, supongamos que no existe tanto esta cultura de hacer un clic desde el celular y mirarlo todo por la tabla? ¿Cuál DVD o cuál VHS, por ejemplo, de todas tus películas, sacás para sentarte y verla? La verdad es que no hago esto, no tengo esa práctica. ¿No mirás tus películas? No, no miro, me aburre mucho verme. Me parece un escenario excéntrico, me parece un pajero que me estoy ahí redamiendo conmigo mismo. Me deprime eso sin pajero. Y desde el extrañamiento, por ejemplo, Fernando Noy, que es un poeta que amamos, Dice, Fernando dice, cuanto más me gusto, cuando menos me reconozco en las cosas que hago. Puede ser. De todas maneras, Fernando Noy es ultra reconocible. Sí, bueno, sus textos tal vez se desentiende un poco. Su discurso, su poesía también. Claro, tal cual. Y lo mismo te pasa con tus series, con tus trabajos, con todo. Yo recuerdo las películas o los trabajos por cómo lo pasé en las filmaciones. Ahí va. Cómo establecí la vinculación, si me divertí. Ahora, eso está bueno para indagar ahí. ¿Cuándo o en qué rodaje te ha pasado que la has pasado extraordinariamente, que disfrutaste de principio a mí? En la fuga, por ejemplo. En la fuga, ahí va. Sí, estábamos, bueno, estábamos en una cárcel, en Ushuaia, con un metro de nieve, en una ducha en bolas, cagado de frío. Volvíamos al hotel, era lindísimo. Miguel Ángel Solá decía, tengo una contractura acá, no me ayudan. Se tiraba al piso en el medio del comedor y le hacíamos un masaje con Darín. Entraba Alejandro Aguada con el whisky, yo agarraba el piano y ya empezábamos a desbarrancar. Muchachos, que mañana hay que filmar temprano. Ay, va, ¿cuánto duró ese rodaje, el de la fuga? Ay, duró, duró. Estuvimos presos bastante. Ay, va, la larga condena. Una cárcel espantosa. Y algún rodaje que vos digas, o sea, como que no te querés acordar o que no veías la hora de irte, o no veías la hora de que te olvides. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te ha pasado también? Sí, pero tengo una mordaza sobre eso. No se puede decir. Sí, ya perdí plata. Ay, Axel, ahí puede haber. Gané el juicio, perdí plata porque tuve que pagarle al abogado, porque en la otra parte no tenía ni para eso. Ah, sí. Pero fue una experiencia jodida. Ahí va. Ahora, no sos como vos decís de relamarte o de regocijarte ni de vivir del bronce, ni mucho menos. Veo que sos un actor que le gustan los desafíos, que admira los desafíos y que decide ir, por ahí frente al horizonte, decide ir hacia adelante. ¿Qué te queda pendiente de todo lo que anhelaste como actor, de los personajes que te gustaría realizar o de las aventuras actorales que te gustaría emprender? ¿Qué es lo que le queda pendiente a Gerardo Romano? Mira, hasta el judío me quedaba pendiente el judío. Ahí va. Y ahora que lo estoy haciendo, no me queda pendiente más que disfrutarlo y gozarlo y difundirlo. Ahí vamos, ahí vamos. Vos sabés que estamos ahora en toda esta era de las biopics, de lo que es una suerte de un suceso editorial, el suceso de las biopics y todo eso, o esta sobreoferta en cuanto a plataformas de streaming. Vos que sos un actor de raza, ¿cómo ves hoy en día este fenómeno y todo lo que está ocurriendo? ¿Con las plataformas y con los nuevos tipos de públicos y nuevos tipos de formatos que se ofrecen? Y asisto a la reconversión de la ficción, que es a partir de las plataformas y que tiene toda otra mecánica lo contemplo, no estoy seguro de si era mejor o era peor, ni entro en comparaciones. Son cambios que se dan. Claro, pero sos partícipe, me refiero a partícipe como espectador, porque te hemos visto actuar en el marginal. Sí, pero quiero decir que asistí a la extinción de un fenómeno, de un género que era la telenovela con el cual viví y me crié junto a 5.000 actores y que murió en estos últimos años. Queda una todavía que tampoco anda bien. Claro, con la cual estamos hablando de Atav, por ejemplo. Atav. Claro, que todavía permanece, pero ahí agarrada con palitos de la ropa. Atava con alambre. Sí, así mismo. Y ahora que ya en unas horas vas a regresar a la ciudad de Rosario, me gustaría preguntarte ¿cuál es el recuerdo de lo más insólito o lo más inusitado que te ha sucedido aquí en la ciudad de Rosario? No, lo que tenía de bueno Rosario era el Boulevard Oroño y agarrar la... Yo soy de antes, que si terminara la autopista. La Estanilado López, la Rosario Santa Fe, o Santa Fe Rosario. En realidad recién se acababa de hacer el túnel subfumidal. Nada menos. Entonces me recuerda tiempos muy felices de mi juventud, que viví mucho tiempo en Sauceviejo. Entonces, para un porteño, la pasada por Rosario era obligatoria. Así que por ahí ha sido una paradita. Había una cervecería que se llamaba Schlau, que lo convirtieron en... Eran enormes los galpones. Lo convirtieron en una discoteca, que no me acuerdo el nombre. Si era Schlau también o... ¿Space? Tal vez. Bueno, nada que ver. Era donde estaba la fábrica de Schlau. Puede ser, Madame, tal vez. Puede ser. Mirá cómo canta la edad a la gente. Claro. Como hay varios que se están delatando por aquí. Gerardo, entonces vas a estar en la Comedia, sábado 24 de junio. Vas a pisar este teatro, que es un templo pagano, para la ciudad de Rosario. Pero ya has estado aquí con la obra, todas las entradas agotadas, todo abarrotado. Sí, esta es la cuarta, cuarta o quinta, cuarta vez que vengo a Rosario. O sea, vengo porque da, porque quiere decir que Rosario tiene una cantidad de público pensante, comprometido, que gusta de emocionarse, que gusta de las temáticas que hacen crecer el espíritu, enriquecer el espíritu humano. La empatía, la solidaridad, la justicia, la búsqueda de maneras de vincularse más amorosas. Así es. Y sabés que me faltó preguntarte también, ya que estás largo tiempo solo, arriba del escenario, interpretando a este judío, a este personaje, antes de subir. Cábalas, rituales, meditaciones. ¿Cómo te preparás antes de subir escena para interpretar a este personaje? Miro cuando estoy totalmente vestido y escucho el bullicio del público, que es una música maravillosa para el actor, porque implica que hay gente. Y cuando te vas acercando, todos los camarines escuchan los bullicios, sobre todo cuando son contundentes. Y escucho esa música emocionante. Salgo al escenario, está el telón cerrado, miro las luces, el verde, el azul, el fucsia, eso me emociona un poco, y le dedico la función a mi abuelo, a mi abuela, a la segunda mujer de mi abuela, a mi padre, a mi madre, a mi abuela, otra abuela, la tía, otra que murió de chiquitita, que yo no la conocí, pero sé el nombre, a mis tíos hermanos de mi padre, que son trece. Ahí va, nada, me te acuerdan los nombres de todos. Y mis primos, hermanos, digo los nombres de todos, y me acuerdo los nombres de todos, y a todos los invito a que disfruten conmigo lo bien que lo voy a pasar en el juego más sagrado y jugoso de un actor, que es divertirte como un chico jugando, ausente de lo existencial, jugando en un escenario en donde nadie te interrumpe por ningún motivo durante una hora y media. Qué apasionante, y nos vamos a ver allá 24 de junio en la comedia, podemos sacar las entradas en la boletería del teatro y por dónde más. ¿Por dónde más? Lo ponemos por ahí. Ahí va. Bueno, lo vamos a poner por acá, lo ponemos aquí. Ponerle un zócalo. En un mega zócalo como el que están viendo aquí abajo ahora. O una franja. Una mega zócalo. Ponerle dos cosas. Ponerle todo. Todo junto. Todo junto. Gracias por venir. No, gracias, Gustavo, por invitarnos. Un placer, un lujo. Gracias. Hijo también, yo también para vos. Vamos a una brevísima pausa y seguimos en breve con mucho más de Somos Seco.